Estos datos dejan en evidencia la disminución en los tiempos de espera en el Hospital de Pérez Celedón. Neurocirugía redujo plazo en 1,375 días, gastroenterología en 736, vascular 641 y ortopedia en 420 días. En 2018, los usuarios debían aguardar 845 días en promedio en este centro hospitalario para que los especialistas los atendieran, pero en enero de 2020 la espera cayó a 202 días. Ortopedia pasó en 2018 de 730 a 112 días en 2020. Neurocirugía 1,394 como decíamos a 19. Vascular periférico de 1,008 a 131. Otobinolaringología de 711 en 2018 a 109 en 2020. Obstalmología de 364 a 250. Urología de 704 a 522. Y gastroenterología de 1,007 en 2018 a 271 en 2020. Esta reducción en los tiempos de espera deja mucha satisfacción, gratitud y motivación porque significa una oportunidad para servir a los pacientes en un tiempo más reducido. En el último año se realizaron 13,287 consultas más que en 2018 y la reducción en tiempo es muy alentadora y prometedora para pacientes y funcionarios. Por primera vez en muchos años, especialidades de gran demanda presentan un cambio muy positivo. Esta importante reducción se logró de la mano de un trabajo en conjunto con el compromiso de los trabajadores del Hospital Escalante Pradilla, de la articulación con otros hospitales y de las jornadas de producción respaldadas por la Gerencia Médica y la Presidencia Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social.